¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Voy, voy! ¡Listo! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos! ¡Ya somos tres, Chichos! ¿Quieres venir? ¡Bueno! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Viste la emendorioca de Albacete! ¡Se viene Blando! ¡No puede ahora! ¡Gana Albacete! ¡Mete Albacete! ¡Sigue Albacete! ¡Mete Albacete! ¡Otra vez! ¡Lo aplaude la gente de Chácala! ¡Tiene Blanco! ¡A ver qué hace Blanco! Después de esta, elegimos al hombro del partido. ¡Se viene Álvarez! ¡El centro de Dante! ¡Para ganar venía San Martín! ¡Marcó justo Albacete! ¡Pelea! ¡Ramírez falta en ataque! ¡Martín! ¡49! ¡Se van a cumplir! ¡Últimos dos! ¡El centro de Ramírez! ¡Plotado! ¡Entraba Bottinelli! ¡Marcaba Albacete! ¡Tiene que sacar Parra! ¡Punta bien lejos! ¡Nadie para la contra, Chacarita! ¡Huella con 10! ¡Expulsado Blanco por un colazo! ¡Descalificador! ¡Marcaba como podía! ¡Albacete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.